ah no pasa ya el carguero de debido a la privatización de la empresa esto fue lo que nos hizo gonzalo sánchez de losada estas son las rieles en cotoca he llegado a visitar su antigua estación de trenes da mucha nostalgia estar en una estación de trenes la boletería y aquí se esperaba al tren buenos días funciona esta estación a nada a no conoce ya quería saber si pasaba el tren y recogía gente no pasa ya el carguero de más o menos desde cuánto esto ya no pasa bueno me dicen que ya no funciona el servicio de transporte de pasajeros en cotoca todo está cerrado debido a la privatización de las empresas todas estas estaciones quedaron en el abandono completo y cómo extrañamos nuestro sistema de transporte de pasajeros por trenes esto fue lo que nos hizo gonzalo sánchez de losada el gringo vino a vender las empresas públicas y se mandó a cambiar muchos me van a criticar pero todos tenemos derecho a una opinión política a una opinión histórica esta mañana me han levantado oh bella chao bella chao bella chao esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor oh bella chao